Bueno, Daniel. Pati, pues tenemos una conferencia de prensa que acaba de dar Roberto Aguas, fiscal de homicidios aquí en la Ciudad de México. Y vea usted todo lo que se dice en relación al homicidio de Fabio Melanito, padre del hijo de, bueno, de la niña de Antonella, de Igual Montero. Qué tragedia, ¿eh? Qué tragedia. ¿Cuáles son las líneas de investigación más fuertes del homicidio de Fabio Melanito? Mire, tocante a ello, nosotros ya trajimos la carpeta de investigación, ya la estamos trabajando en la fiscalía. Todas las líneas de investigación se encuentran abiertas definitivamente. Tenemos que verificar ahí el entorno social, personal, laboral y vamos a continuar con todas las líneas abiertas. Él presenta cinco heridas producidas por disparo de arma de fuego, primordialmente en la cara, en la cabeza, en la parte de la espalda. ¿Se rescata entonces el robo? Definitivamente es una agresión directa la que tuvo esta persona. De acuerdo a las investigaciones que contamos en la carpeta de investigación, los testigos que han sido entrevistados señalan directamente esa agresión, no hay ningún otro tipo de móvil. ¿Una de las líneas de investigación es el no pagar una deuda económica? Vuelvo a reiterar, cualquier línea de investigación está abierta. ¿Qué es lo que estaba haciendo en esos momentos? ¿Hay algunas versiones de que señala que estaba esperando a su médico? ¿Esto es verdad? Él se encontraba con una persona femenina, tenemos que verificar si tenía algún tipo de relación sentimental con el hoyo oxígeno. ¿Ella ya declaró? Nosotros estamos entrevistando a esta persona en la fiscalía en estos momentos. ¿Hay imágenes de las temáticas de videovigilación? Nosotros estamos verificando, tenemos cámaras de la Ciudad de México y también cámaras privadas y se están obteniendo las imágenes para continuar con esa investigación. ¿Qué va a pasar con el cuerpo, licenciado? Él es venezolano, sus padres están en Italia y no hay nadie que reclame el cuerpo familiarmente hablado. Estamos en comunicación constante, tanto con el cónsul de Venezuela como con el cónsul de Italia. Además, él tenía ya un documento de residencia aquí en la Ciudad de México. Si nadie lo reclama, ¿qué es lo que pasaría? Miren, en ese aspecto descarto esa posibilidad porque ya tenemos comunicación, reitero, con el cónsul de Italia, donde se encuentran actualmente sus señores padres. ¿Hay una exesposa? ¿Ella podría reclamar el cuerpo o definitivamente no? Tendríamos que ver la cuestión jurídica y legal respecto a esa situación. Si hay divorcio, etcétera, etcétera, tendríamos que ver esa situación. Él se encontraba fuera del domicilio donde fue violentado en compañía de una dama. Llega un sujeto con un arma de fuego calibre .40 y sin mediar palabra, inmediatamente le dispara hacia el rostro. Encontramos tres casquillos percutidos calibre .40. De acuerdo a las primeras diligencias, se tiene conocimiento que obviamente la gente, la Secretaría de Ciudad Pública cuando tiene conocimiento llegó a resguardar el lugar del hecho. Llegó caminando y directamente lo agregó. Ningún tipo de palabra le refirió al momento de la agresión. La agresión es directa hacia la persona. Entonces, vamos a tener elementos para poder localizar al porole responsable. Es valiosa la entrevista de los testigos presenciales de los hechos y eso nos va a ayudar para esclarecer este evento. Gracias. 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 Gracias.